La caja de un supermercado. Un supermercado tiene muchas cajas, uno es a muchos. Imagínense que estamos modelando la cadera de supermercados Unimar. Un supermercado, muchas cajas, y cada caja es número con un correlativo, clave parcial. Un libro, en la biblioteca, puede tener muchos ejemplares. Los libros normalmente tienen un código que es el ISBN o un código que le he puesto en la biblioteca, pero tengo varios ejemplares, los podría cada ejemplar identificar con un correlativo, etc. ¿Estamos? ¿Queda aclarado el concepto? Si yo a este computador le pongo una clave única, donde cada computador va a tener una clave distinta, podemos hacerlo de él.